El sector de la peluquería ahora con todo este revuelo, o sea, porque fuera del confinamiento que ya salimos de todo eso y que hemos recuperado la normalidad, ya nadie ha hablado del COVID, ya se ha sumado Ucrania, se ha sumado la subida de los precios, la inflación, el todo, o sea, tú que también tocas mucha gente por ahí y estás con muchas personas y muchas peluqueras. Sí, están un poco, sí que es cierto que están un poco más, son temas de conversación que salen en las comidas, sí que es cierto que yo como, primero que no veo tele desde hace miles de años, o sea, tengo una tele que creo que la entiendo para comerme la suba a final de año, intento no ver tele para no contagiarme y sí que en las comidas intento como levantar un poco esa energía, que a veces, pero no nos olvidemos, tampoco podemos mirar para otro lado y obviamente están preocupadas. Están preocupadas pues porque, oye, se avecina una buena, ¿no? Yo pues como siempre intento ser optimista y digo, bueno, pero siempre habrá gente que necesite peinarse y siempre habrá gente que necesite cortarse, pero irán pues a esas peluquerías que como siempre mejor posicionadas estén, entonces es momento de trabajar vuestra imagen, vuestra marca, vuestro contenido, vuestro marketing para ser de esas que realmente van a sobrevivir, porque a veces es como van a cerrar un montón de peluquerías. Bueno, pues tientate en que no sea la tuya, pero no pienses en que va a ser la tuya, es que ni lo pienses, o sea, cambias el chip ya de mentalidad, ¿no? Cámbialo, no va a ser la tuya. Mira, nosotros pienso exactamente lo mismo, yo creo que desde, creo que fue desde el confinamiento que no veo la tele nunca, o sea, ya no veo la tele absolutamente para nada. La tele sí que la veo, porque sí que veo series o veo cosas que me interesan, digamos, pero noticias tampoco, o sea, no veo, ¿no? Pero es verdad que realmente también sabes un poco cómo va el contexto, que al final sí que impacta en la situación de la gente. Sin embargo, yo siempre digo a toda la gente que entra con nosotros en Insight, que es como, y esta frase me la quedé, creo que de alguna clase con Sergio, de como de sitiar el cerebro solamente desde un punto de vista, ¿no? O sea, la intensidad con la que nosotros damos el servicio, o sea, yo digo, o sea, yo vivo como en otra realidad, porque al final, o sea, lo que yo hago en el día a día y lo que veo en el día a día y la gente que me rodeo, no tiene nada que ver con lo que yo hago luego yo escucho de la gente. O sea, quiero decir, y además, yo veo los avances de Insight, cómo crecen y cómo implantamos nuevas ideas, y siempre digo lo mismo, o sea, al final, si realmente tú estás concentrado en lo que tienes que hacer, o sea, haces tu buen marketing, gestionas bien tu empresa y te preparas para lo que puede venir, te vas anticipando y al final estás generando nuevos servicios, nueva ilusión, o sea, no se acaba el mundo para nadie. Siempre hay oportunidades y a día tienen que ver como esa oportunidad, ¿no? O sea, al final... Yo siempre lo digo, todo, perdona que te interrumpa, siempre digo, todo lo que pasa es una oportunidad, si te lo, en lo del COVID, pues obviamente no, yo ahí sí que evitele, porque a mí las personas mayores me encantan y lo está pasando tremendamente mal, pero cuando hay una crisis también hay una oportunidad. Lo importante es nosotros estar bien, estar sanos mentalmente, porque a veces estamos tan energéticamente contagiados, ¿no? De la tele, que estamos mal, estamos muy mal, que no comemos bien, que no hacemos deporte, que estamos tan mal que a la que nos viene el último y dices, yo ya no puedo más con mi vida, porque es que ya no podemos más. Y yo soy la primera en que he estado haciendo todo esto y sobre todo en temporadas me pasa, en temporadas que estoy un poco más para ahí con el estrés y digo, Tamara, estás desconectada, te estás desconectando. Entonces, lo más importante es que ellos estén conectados con ellos mismos y conectados con la naturaleza, que no nos olvidemos, que no somos más máquinas, no sé en qué momento nos hemos pensado, nos hemos desenchufado y nos creemos que no somos de la naturaleza, pero pertenecemos a ella, somos parte de la naturaleza. Entonces, enchufémoslo a la naturaleza y eso, y cuidemoslo mucho, cuidemos nuestra salud mental un montón, porque de esa manera todo lo afrontas de diferente manera. Estar más conectado con tu realidad y no con la realidad que te intentan imponer es más importante que nada, ¿no? Al final, realmente, tú vas creando tu propia realidad en base a... Ayer estaba con una persona cenando y estamos diciendo, ¿no? Al final, lo mismo delante, mis ojos, tus ojos, los de un gato, lo ven de forma diferente, ¿no? El cómo afrontar la situación realmente depende mucho de cómo lo estés viendo en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!